Monescazón se ilumina. Además de la plaza, se iluminaron las calles con 120 luces LED que mejoran la visibilidad de la localidad durante la noche. El intendente Pablo Javier Zurro, el delegado Carlos Martino y el subdelegado Matías Andrés caminaron por las calles apreciando el cambio que significa este progreso. Zurro en sus redes sociales expresó, en el día de la independencia compartimos muy buenas noticias desde Monescazón. Llevamos colocadas 120 luces de LED, en 15 días comenzaremos el trabajo del cuenco y antes del 4 de agosto empezaremos con la vereda de la plaza.